El 4 de noviembre de este año, fechado en Nueva York, del premio Nobel de Economía Joseph I. Stiglitz. Es más menos. Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado El fin de la historia, donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, ante una retirada del orden mundial, liberal basado en reglas con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuado e ingenuo. Pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció en los últimos 40 años. Hoy, la credibilidad de la fe neoliberal en la total desigualdad de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad, compartiendo esta enterapia intensiva y por buenos motivos, la pérdida simultánea de confianza en el liberalismo y la democracia. No es conciencia o mera correlación. Presidente, en estos 40 años de neoliberalismo en el mundo, en América, principalmente África y quizá en algunos países de Medio Oriente, incluso este proyecto económico, si así se puede decir, ¿ha debilitado las democracias también? Bueno, yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares nacionales y extranjeros. Pero al mismo tiempo ese modelo fue creando contradicciones porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías. Este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, en el caso de México se aplicó casi idéntico en el porfiriato. El modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo. Por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo. Es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, ¿qué dio como resultado el porfiriato? ¿A qué condujo? Hubo un progreso con esclavitud. Eso fue el auge del N. King, por ejemplo. O el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, el exterminio de yaquis, de mayas para quitarles sus tierras. La entrega de los recursos naturales como el petróleo, las minas. Por ejemplo, cananean, prácticamente no existía hasta antes del porfiriato. Y, como se arregla la construcción, a una mejor empresa indígena, es estadounidense, sube la gran área. Y empieza a crecer. Y hacía así en otros lugares. No existía Torreón. Era una cerinchería. Pero, por nosotros, los agrocarbiles, con sus situaciones, se convierte en una estación del tren. Por lo importante, el tren es el tren y el estrés de Torreón. Pero al mismo tiempo que se hace crecimiento sin justicia, ese es el progreso sin justicia, pues se va se va creando. El tren es el progreso sin justicia, pues se va creando. El tren es el progreso sin justicia. Y, por ejemplo, le dice a Casilda, su novia, me quiere decir que es Casilda. Y Casilda le contesta, quién sabe si te quiere el amo. Pero es lo de eso. Se da hace 100 años, apenas. La claridad de la ciudad que hay en México, en los doscientos, en los doscientos, en los doscientos, en los doscientos, es el progreso sin justicia. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, esto es que existe en la justicia, el mismo modelo, fue lo que un poco al arreglo de la revolución. Por eso, los monedores se han dado al movimiento revolucionario. Y, por eso, lo mismo, tienen que hacer eso para trabajar 16 horas diarias por 25 centavos sin días de descanso. nosotros no podemos olvidar la revolución mañana estamos desfile ¿cómo vamos a olvidar eso? pero regresando al planteamiento del siglo yo diría está demostrado, al menos en el caso de México que un modelo que oprime que pobreza al pueblo, no tiene viabilidad no tiene futuro tarde o temprano produce instabilidad violencia e ingobernabilidad nosotros tenemos que celebrar que de manera democrática sin violencia logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfinista por eso no debemos de sorprendernos si hay reacciones si hay resistencias esto es normal pero estamos avanzando en la transformación por los causas democráticos el neoliberalismo no pudo destruir la democracia y si tienen éxito los conservadores utilizando la fuerza no deja de ser transitorio los pueblos siempre van a querer vivir en libertad y con democracia esta es una lección por eso tenemos que buscar otro modelo otra alternativa y existe que podamos tener crecimiento económico con justicia que no se acumule nada más la riqueza en unas cuantas manos y que haya millones de pobres miseria pública tiene que haber más igualdad una distribución más equitativa más justa de la riqueza que se produce en México distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia y hacia allá vamos y vamos muy bien hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera porque vamos muy bien entonces tenemos una economía que está sólida fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática se respetan los derechos individuales no se afectan intereses utilizando al Estado para eso no se fabrican delitos no se persigue a nadie no se violan derechos humanos se garantiza la libertad expresión nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando entonces sí es evidente que al menos en México el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso y esto lo expongo en el libro y por qué entre otras cosas por la extravagante corrupción que imperaba estamos buscando acabar con la corrupción nada más el testigo miren cómo empieza no eso ya porque si no la editorial me va a reclamar ya no lo van a comprar este fíjense cómo empieza el libro capítulo 1 la corrupción fue por mucho tiempo fue por mucho tiempo el principal problema de México en la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político fenómeno económico y político la corrupción sostengo que es un fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural acuérdense lo que se decía que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México algo absurdo y ofensivo apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal porque eso se puede probar no había ningún fundamento legal se autonombró alcalde fue el primer fraude y jefe del ejército invasor décadas después como cinco décadas uno de sus soldados el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo que llegó con él denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular porque antes de la distribución antes de que lo repartieran cito textualmente lo que dice Bernal faltaba la tercia parte de ello que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando cierro la cita las comillas de la cita luego antes de repartirlo ya este estaba menguado en palabras en palabras de Bernal menoscabado luego de esos y ahí sí le pongo yo de mi cosecha moches iniciales cuando llegó la hora de repartir el botín ahí vuelvo a citar a Bernal Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto así mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de cien pesos desde la llegada de los conquistados durante la colonia bueno hay otros casos esto continúa en el México independiente si acaso hay honestidad en la época de los liberales acuérdense que habían liberales que surcían sus uniformes y recuerdo algo de esa época el héroe de los tabasqueños Gregorio Méndez Magaña era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses luego fue gobernador del estado y cuando murió sus familiares no tenían ni para su entierro Vicente Riva Palacio ese es otro caso abandonó el ejército y se retiró a la vida privada básicamente a escribir poco después se entrevistó con el presidente Juárez y el benemérito reconoció que la nación le debía cito Riva Palacio por no haber cobrado sus saberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra la respuesta de Riva Palacio fue señor presidente a la patria se le sirve no se le cobra pero esto fue en ese periodo de la República restaurada luego con el porfiriato impera la corrupción y lo pruebo hay un negocio casi había un ferrocarril al inicio del porfiriato que lo había construido o inauguró Sebastián el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz 600 kilómetros y se había hecho con presupuesto público inicia el porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril y las venden pues abajo de su precio se cotizaban estas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas las acciones y a los seis meses uno de los compradores firmó como testigo en la moda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio entonces